Hola, mi nombre es David Cercado, psicólogo de Libera. En esta oportunidad te voy a mencionar algunas fallas que solemos cometer en la comunicación con nuestras parejas. Dependiendo del tiempo en el cual nos encontremos en la relación, solemos pensar que nuestra pareja puede saber todo sobre nosotros, incluso creemos que ya no es necesario tener que mencionarle cómo nos sentimos o qué es lo que pensamos. De esta manera introducimos a nuestra relación a un mundo de suposiciones, llegando a fracturar la comunicación. Cuando mencionamos que nuestra pareja no nos entiende, muchas veces sucede porque deseamos que ésta pueda leer nuestros pensamientos, anticipar nuestras necesidades. Sin embargo, cuando esto no ocurre, caemos en una gran frustración, ya que pensamos de manera errada que él o ella debe de conocernos y saber qué necesitamos. Es por eso que la comunicación es tan importante en una relación de pareja. Es el sustento y la base para que ésta dure. Por lo mismo, a continuación te daré algunos tips para mejorar este aspecto. Presta atención a tu lenguaje no verbal. Ten en cuenta que la palabra no es la única forma de poder expresar lo que sientes. Tu mirada, tu postura pueden decir mucho también. Asimismo, trata de ordenar la idea que quieres expresar. Yo te recomendaría que utilices los factores de yo pienso, yo siento, yo quiero. De esta forma tu pareja va a poder saber exactamente lo que necesitas y va a poder actuar de manera más acertada. Finalmente, cuando quieras comunicar algo, hazlo de manera tranquila. Esto dará claridad al mensaje y evitará las suposiciones. Frente a todo esto, lo que vamos a lograr a futuro es llevar una comunicación mucho más saludable en la relación.